La Habana es una ciudad ecléctica, es decir, que toma de los estilos del pasado y los combina y los conjuga de una manera muy sabia. La arquitectura de La Habana cuenta la historia de esta ciudad de 500 años y por eso es que tenemos exponentes desde la arquitectura colonial. A diferencia de otros países de América, donde el centro histórico fue eliminado para poner otros edificios más modernos y nosotros afortunadamente conservamos ese centro, bastante vital y con muchas perspectivas de ser conservado, mantenido, actualizado a las épocas que corren hoy. La ciudad pequeña que creció muy pegada a la bahía fue desplazándose a lo largo de los siglos hacia el oeste adoptando los estilos de la época. Lo mejor de La Habana es que la obra de la revolución se dedicó más a mejorar las condiciones de vida de las personas fuera de La Habana, sobre todo en las zonas rurales, en el campo. Y entonces La Habana se quedó un poco paralizada en los años 50. Y tiene pocas intervenciones. Cuando uno visita otras ciudades y ve obras del brutalismo, del postmodernismo, de high-tech, eso no se encuentra en La Habana, casi. ¿Puedes decir cosas van a cambiar mucho si sale de embargo? Bueno, yo espero que sí. Yo veo con, ¿cómo decir?, con esperanza que se pueda salvar la ciudad. Afortunadamente estas cosas ocurren en un momento en que hay una conciencia internacional del valor del patrimonio. Y también hay un grupo profesional en Cuba muy fuerte, imbuido de esta confianza en el patrimonio y en su conservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!